¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos al taller de LIL una vez más. Bueno, espero que estén bien. Hace rato que no estoy subiendo videos continuamente por un tema de que estamos acá en verano, todos de vacaciones en casa y es un poco complicado. Pero bueno, vamos a empezar. Quería comentarle que estamos haciendo cestería con papel de diario. ¿Cómo es esto? Como ven, es un tubito de papel de diario. Podemos hacer cestería con papel de diario, con papel madera, con papel de revista, con papel de obra, que es el papel que usamos para imprimir o lo que pueden conseguir en las oficinas. Si lo piden, se los van a dar. Todo para reciclar. Como ven, está todo impreso, pero la vuelta en una cara no. Eso es cuando queremos hacer tubitos en blanco. Pero también podemos utilizar lo que está en escrito. No tiene nada que ver que esté en escrito de ambos lados. Lo podemos usar igual. Yo les quiero mostrar que acá, por ejemplo, tengo papeles... Este es papel madera, que le decimos acá. Después tenemos de papel de diario. Y acá están los tubitos que ya están teñidos. Estos son papeles de diario, solo que una vez terminado, lo teñimos. ¿Con qué lo teñimos o con qué lo pintamos? En este caso, bueno, ya como ven está usado, es barniz con color. Que lo pueden conseguir en cualquier librería. También podemos pintar con acrílicos. O acrílico mezclado con barniz, sea brillante, mate, satinado. ¿Sí? Hay muchas variantes. También he probado con sellador de pared y colorante. También se puede teñir con anilina de ropa también se puede teñir. Y bueno, les quiero mostrar cómo nos queda un rollito terminado. Un tubito. ¿Sí? Parejo. Y también hay algo que es fundamental. Según las agujas que usemos, nos vamos a ayudar siempre con la aguja de tejer. Hay finitas, por ejemplo, esta es una número 2. Si no, una número 4, una número 5. Alguna varilla. O sea, depende del tamaño de la aguja, es cómo nos va a salir de finito los tubitos. Entonces, si nosotros usamos una aguja... A ver, tengo acá. Si utilizamos una aguja, por ejemplo, número, a ver, número 4, que sería esta. Vamos a sacar un poquito de esta, vamos a despejar el lugar. Esta es una aguja número 4, entonces nos va a salir el grosor este. ¿Sí? Que debe tener 6 milímetros. Entonces. Si nosotros utilizamos una aguja de tejer número 2, nos salen estos rollitos, estos tubitos, más finitos. Para hacer cosas pequeñas. Y. También quería comentarles cómo se hacen los tubitos. Los tubitos se hacen de esta manera. Nosotros vamos a poner la aguja. Conle la punta que más fina. De esta manera. ¿Sí? En vez de que esté recta, la vamos a inclinar a penitas un poco. Entonces. Tomamos el papel. Nos ayudamos que quede con la uña, si tiene muñecas uñas cortas, bien dentro. Presionamos un poquito. Preferible que nos quede ajustadito. Y ahí vamos a empezar. Como ven, en un momento nos vamos a quedar sin aguja. Entonces lo que hacemos es tomar la aguja y tirarla para atrás. Tomamos, tiramos para atrás. Tomamos, tiramos para atrás. Y ahí nos queda. Y ahí nos queda. Cuando llegamos de este punto, podemos usar a decimos barra o con la vinílica. Ponemos tan solo una gotita. Y enrollamos. Damos una vueltita para que se pegue bien. Y una vez que está bien pegada, lo que hacemos es tirar de la aguja. Y nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Los primeros van a costar un poco. Se les van a abrir a lo mejor, pero ya haciendo 4 o 5 ya les va a salir. Y lo mismo pasa con... Cuando queremos hacer unos rollitos más finitos. O sea, el trabajo más fino que este es papel de obra, o sea, de impresión. Lo que hacemos es cortar de esta manera. Lo vamos a dividir el papel por la mitad. Volvemos a la mitad. Y volvemos a la mitad. Lo pueden hacer más ancho también. Entonces uno que tenemos marcado. Con un cúter o cuchillo también, ¿por qué no? O tijeras. Cortamos. Es preferible siempre tener todos los papeles cortados para después empezar a hacer los tubitos. Bueno, miramos una película y no hacemos muchos tubitos. Hacemos así. Giramos. A ver, ¿qué dice? Ahí está. Giramos. Y levantamos. Hacemos así. Y cuando llegamos acá, ponemos un poquito de cola vinílica. Y giramos así. Y giramos así. Bueno, lo hacemos así. Ya saben, tenemos que sacarlo. A veces apretamos tanto y no va a quedar el tubito. Otra forma de hacerlo es de esta manera. Otra forma de hacerlo es tomar el papel, doblar las puntitas así y giro. Y ahí me quedó el tubito. Y ahí me quedó el tubito. Hago lo mismo. Pego. Y saco. Y nos queda. Depende el largo de la hoja, es el largo del tubito. ¿Sí? Y así, como acá, hicimos mucho. Otra cosa que les quiero decir es que nosotros lo que hacemos es usar algún atomizador y humedecerlos un poco. Porque de lo contrario se nos queda. Este está humedecido y queda flexible. Si no corremos, ¿eh? Está flexible. Si no corremos el riesgo que no pase de esta manera, que doblamos y se quiebra. ¿Sí? Entonces, estos tubitos que ya están humedecidos son más maleables. ¿Sí? Bueno. Bueno, espero que te haya gustado este video. En el próximo empezaremos con algún trabajo de exetería. Tengo pensado hacer una cajita muy pequeña como para guardar algunas tarjetitas o lo que querramos. Entonces, les agradezco mucho por haber visto el video. Y nos vemos la próxima semana. Besos enormes y hasta prontito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!